Música Muy buena familia, bienvenidos un día más aquí al canal Bueno, en este caso, en el vídeo de hoy Vamos a ver que es lo que trae nuestro Tito Chur El trompica lápiz este, que le voy a dar una que se va a cagar A ver si nos sorprende Y ya debería empezar a traer cosas de este año, que ya está bien Que yo creo que nos la merecemos Bien, nos tenemos que venir aquí a la torre, al hangar, donde siempre Y cuanta peña, está concurrido, eh Y a ver con qué nos sorprende hoy Bueno, por lo general, francamente, bueno, está donde siempre Yo creo que, lo digo casi siempre, generalmente todas las semanas Debería me traer algo nuevo, algo que sorprendiese, ¿no? Algo que diese una utilidad Porque realmente, hacemos este vídeo prácticamente todas las semanas Pero, francamente, no sabemos qué papel juega Para los chavales nuevos, sí, en Destiny Pero a nosotros, los veteranos, poca cosa Pues nada, bueno, vamos al tajo Venga, corazón servido Bien, buen arma, año 1 Aún me acuerdo cuando nos hacíamos en el Leviathan Llevamos este Me cago en la mar, vale Es un buen arma, la verdad es que no está nada mal Vale, ahí lo tenemos, daños de arco El tema de modificadores No está nada mal Este arma ha disparado un láser Bueno, constante difusión fría Bien, si lo tenemos con el catalizador La verdad es que está muy bien Sinceramente, no me han preocupado yo en tenerlo Porque también es un arma Que a partir de año 2 no se le dio mucho uso Y costaba mucho que hay ese catalizador Entonces, no, no, no Pero bueno, es un buen arma Según para lo que quieras usar Se te puede dar bien Aunque pienso que hay armas mejores a día de hoy Ahora ya, como solemos decir Sobre gustos, colores Y ya que mola Toma nada Bueno, vamos para allá Radar Zopenko, casco del cazador La verdad es que está muy bien Bien, este lo uso yo muchísimo Baracrisol Tiene muy buena utilidad La verdad es que siempre puede perder el radar ¿Vale? Y te aporta una pequeñita ventaja Sobre todo cuando te acachas El radar se agudiza, ¿no? Es más minucioso Vamos, a la hora de mostrarte De dónde está Lo por dónde viene Es un buen casco Yo lo uso mucho para crisol La verdad es que me gusta llevarlo Va muy bien Y luego, ahora con los perds Que les puedes poner Las ventajas que les puedes otorgar Yo creo que está muy bien Yo creo que es un casco bastante, bastante bueno Que te da bastantes opciones De momento no he tenido la suerte Pero no me he dado cuenta Si tenía algún diseño predeterminado Mirad, a ver Me informaré a ver si encuentro alguno A ver si se puede cambiar la forma O ya que sé que esté más chulo Prácticamente es un casco que aconsejo Para el cazador, ¿vale? Sobre todo para crisol Para PV Pienso que hay alternativas mejores Pero bueno Como digo Cuestión de gustos, colores Cada uno juega a su forma ¿Vale? Y si se avasta Pues perfecto Venga, el armamentario Uff Esto ya son palabras mayores Bien Pecho del titán Este sinceramente Me gusta Me gusta Es un buen pecho La verdad Ha ganado una carga de granada adicional ¿Vale? Así que está muy bien Si lleva la eléctrica Que es lo único que me chocaba Porque sabías que la eléctrica lleva dos granadas ¿No? De pulso Y digo Coño, pues te da tres Sería la releche ¿No? Te da tres Pero que esa granada hace bastante daño Pero no Se sigue manteniendo dos Es un buen pecho ¿Vale? La verdad es que está muy bien Para el titán Creo que hay opciones mejores Pero también según para que lo uses Y como jueves Está claro Y aquí lo tenemos Corona de las tempestades Uff Bueno Hechicero ¿Vale? Casco de hechicero Eléctrico Claro Como el agua Pudas conductoras Las bajas con habilidades de arco Bueno En este caso Te caerán tus habilidades de arco Y aumentarán La duración del traje tormentoso ¿Vale? Es un buen casco Sinceramente No sé por qué dicen Que No sé Ahora dándome cuenta ¿No? Fijándome Dicen que Digamos la electricidad Un rollo Llegan más lejos Es que lleguen más lejos Que dura más No sé por qué decían eso Ahora dándole vueltas Y digo Ahora que recuerdo Y es un poquito extraño Francamente Pero bueno Vale Se le puede configurar ¿Vale? Así que ahora se puede adaptar Y como se le puede cambiar también Para otro tipo de super Aunque sinceramente No sé Esto está para arco Así que Pero bueno No sé si tendrá algún tipo De atracción diferente Habrá que estudiarlo Porque la verdad es que Ni idea Para qué cambiarle esto ¿No? No tiene sentido Si es para arco Pero bueno Y como esta semana A ver Que mapita nos han puesto ¿Vale? Para Osiris Vamos a disfrutarlo O a recibir cera Bueno En fin Importante Es todo azul Cosmódromo en la tierra Este mapa es la leche Armas cortas Armas largas Franco va muy bien ¿Veis? Franco Así es que está claro Ahí lo tiene Pulso Fusión Y alza Madre mía También el malo Jodido ¿Eh? Uh Plus directa Cuchillo de Randy Muy bien Pues nada familia Esto es todo Durante esta semana Ya os vemos En el próximo vídeo Un saludo Un abrazo Y muy buen fin de semana Cuidarte Hasta luego